Siempre Sigo Y callar cuando tú abras, ya está bien Un día de estos te vas a encontrar Con las maletas en el portal Tu semana a mi lado es de tres días Ya está bien Siempre hacemos el amor cuando tú quieres Ya está bien Guárdate de mis silencios Guárdate Guárdate de mis caricias Guárdate 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 de mis silencios Guárdate 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 de mis caricias Guárdate Créeme, ahora va en serio Créeme Créeme